1, 2, 3 Muchas, muchas nenas me buscan a diario No me vengas a insultar con tu estilo puto caota Aclaro que eres un sujeto demasiado raro Con esta rola en el calvario yo sí te deseo más caro Hay buen money, quiere éxito y más putas Hey, my book is my check light de Judas Tu rola para mí sigue siendo nada Ni la suda para mí no eres nada Mejor sigue con tu bla 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 Man, todo lo que haces es pura cosa fatal De este lado surda de Ronaldo es fenomenal Yo are the bitch con cuerpo de cristal Yo les bajo el calzón, no les bajo la moral Sigo creyendo que a la puta si me voy a llegar Mira abajo y no te quiera llegar Mis compas voy a amar A tu puto ego vamos a matar A tu puto ego vamos a matar Dale Cedric, dale, dale Porque carajo me tendrá que esperar para poder ir a coronar Dice que todo lo que hago me sale perfecto Tengo celestial compañía que me guía Siempre en esta vía lejos de la ría Que me hace mal Que me hace mal Entro siempre como quiero Gastando mucho dinero Siempre los mejores cueros Da cuenta en uno Con varios ceros Baja la temperatura de tanto Ay, es que me cargo Hay un trabajo Resulta fácil Como sicario me encargo Puta, puta No me tardo Si no hay money yo me salgo Puta, recargaré el saldo Puta, se fue con el diablo Precisa Aut POR Gracias por ver el video